Hola muchachos, aquí estoy haciendo un video de cómo usar el CDU de 737 de la gente de OpenCockpits con el 767 de LevelD En estos momentos, bueno, voy a hacer aquí una prueba para que vean que no responde el software Vamos aquí a Windows Vamos a correr el software de la gente de OpenCockpits Ok, le damos aquí al botón Try Volvemos a abrir otro software que es un señor llamado Lexicon Que es este y este software se acopla a LevelD Y es el que hace la interfase entre el CDU y el avión Lo minimizamos y ahora venimos aquí al CDU Y voy a poner entonces una rutica aquí rapidito Vamos a poner aquí Madrid, destino Madrid Vamos a poner aquí el Departamento de Mequitía por la 1.0 Vamos a ponerle Mequitía Ok, vamos a ir a la ruta Activamos y ejecutamos Bueno, ya apunté que el server firmware vamos a poner reserva 5 3.5.0 de FlightLevel y costIndex vamos a ponerle 120 Ok, takeoff a 5, ya lo tiene puesto Velocidades están puestas Y bueno, este es el video que quería compartir con ustedes De... usando el CDU del 737 de la gente de OpenCockpits Con el... perdón, con el LevelD Con el 767 LevelD Ok, que tengo yo ahora aquí adaptado mi cabina del 737 Haciendo una prueba, compro Gemma Quinta Y bueno, por ahora, ese es todo lo que quería compartir con ustedes Gracias por ver el video ¡Gracias!